Ven a explicarle a detalle a mi corazón Quiero que entienda el concepto por fin del amor Dile por qué te preseas como autodefensa Si estás muriendo de ganas y solo en mí piensas Te preseas, dices que ni loca, que nunca lo piense Que no está en tus planes, mirarte rendida, dispuesta a mis huesos Aunque abra la puerta de mi corazón Te preseas, dices que ni loca, que no se te antoja Que jura de besos tu piel, suavemente no se te hace nice Que ponga tus pies por completo mi amor Te preseas, no se te hace cool, que me encante la fiesta Te preseas, no se te hace divis Más sé que te mueres por estar dispuesta Ven a explicarle a detalle a mi corazón Quiero que entienda el concepto por fin del amor Dile por qué te preseas como autodefensa Si estás muriendo de ganas y solo en mí piensas Te preseas, dices que ni loca, que nunca lo piense Que no está en tus planes, mirarte rendida, dispuesta a mis huesos Aunque abra la puerta de mi corazón Te preseas, dices que ni loca, que no se te antoja Que jura de besos tu piel, suavemente no se te hace nice Que ponga tus pies por completo mi amor Te preseas, no se te hace cool, que me encante la fiesta Te preseas, no se te hace divis Más sé que te mueres por estar dispuesta Música Música